Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas de na' yo te sigo. ¿Dónde eres? Colombia. ¿Colombiana? A mí me gustan las colombianas. Dicen que son bonitas, sensuales. No se equivoque conmigo. ¿Qué? ¿Tú crees que me estoy equivocando? No soy lesbiana. Pues a mí no me interesa cómo la ves. Porque si no te has dado cuenta, yo mando aquí. Y si yo quiero que lo seas, pues, ¿qué crees? Que lo vas a ser. Y si yo decido que tú seas mi mujer, ¿qué crees? Que vas a ser mi mujer. Mi loca. Bueno, pues, si no me dejas de otra. Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas de na' yo te sigo. Contrate a un sicario para que me matara. No. 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 No.